Bien amigos, muy buenos días, bueno pues aquí venimos a checar a las princesas Miren allá están todas amontonadas ahora Están esperando su comida Son las 8 de la mañana Y aquí están todavía esperando su comidita Las pobres Citas chiquitas, hermosas ¿Cómo están hermosas? Bien ¡Órale! Sí, ya Merito, ya ahí vienen Ya por ahí vienen, ya Ya no tardan Sí, ya Merito vienen a echarles de comer Sí, ya Merito Ya ahorita vienen Ya no tardan Ya por ahí vienen ya la comida Sí Ahorita les traen Ahorita les traen Todas están pidiendo su comida Pero aquí están las princesas Ahí vienen ahorita al ratito ya no más falta la La techada Ahí vienen, ahí vienen Ustedes tranquilas hermosas Ustedes tranquilas Sí, ya por ahí vienen ¿Vale? Órale chiquitas hermosas ¿Cómo están ustedes preciosas? Buenos días a todos los seguidores de Escandaloso Y a todo el mundo entero Buenos días, buenos días aquí Reportándonos aquí con estas hermosas princesas Miren Aquí espero que todo el mundo esté bien Que nunca les falte nada a nadie ¿Vale? Un abrazo enorme para todos Y muchas bendiciones aquí De Lleguada del 3 Para todo el mundo entero La verdad Miren aquí están todas las princesas Vamos a checar las Las otras Pero aquí están Miren Sí Ahí están miren Todos aquí están acomodaditas Ahí están miren Vamos ahí con las otras Vinen a checar los becerritos Que todo esté bien Para que no 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 Cualquier cosa Porque los becerritos Cuando están pequeños Se ponen malitos Y de volada Se pueden ir La verdad Por eso hay que estar muy al pendiente De ellos chiquititos Miren ahí ya nació el becerrito aquel Si lo ven Allá está Ya nació Hay uno que nació ahorita Tan hijo de Lolo Vamos a verlo Ahorita ya está comiendo allí Miren Ahí se ve Ahorita vamos a verlo Aquí están todas Miren Todas hermosas Todas guapas Bueno Pues vamos allá con el hijo de Lolo A ver que tan guapo está Pero se me hace que está guapísimo Y muy grandote Pero ahí está el hermoso ¿Vale? Miren esta como come Incadita Hola hermosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás chiquita? ¿Eh? Miren cómo Cómo se me queda viendo Ahorita vienen chiquitas Ahí está Ahí está guapísima becerrita Se ven así delgaditas Pero hay unas Al final Se componen demasiado Ahorita se ven delgaditas Pero ya cuando empiezan a Hagan el cuenta en el destete Muchas se ponen bonitas en el principio Y se descomponen en el destete Entonces Así es esto de la naturaleza de los ejemplares Unos se ponen buenos al principio Y unos se ponen buenos al final Ahí está la hija de Lolita Ahí está Lolita Ahí está Lolita todavía Vamos a verla, está comiendo con su mami El becerrito que nació hoy Ahí está también comiendo con su mami Mírenla Vamos a ver a Lolita, la correlona Es la princesa de aquí De este corral y de todos Bueno, es que hay muchas princesas Pero miren, aquí está Lolita Lolita hermosa, ¿cómo estás? Hola hermosa, miren cómo come La princesita hermosa Ahí está comiendo su mamila, su teta Ahorita no pela a nadie Miren su mami Guapísima, ella come y come Mírenla, ahí está comiendo Bueno, pues vamos a seguir aquí Caminando con nosotros Que acaba de nacer aquí La otra princesita que acaba de nacer Hola hermosa Ay, ya nació su mijo Mírenle qué bonito se ve Ay, sí, el hermoso Ahí está el hermoso Miren, ahí nació Miren, guapísimo Hijo de Lolo No tiene mucho No tiene mucho que nació Pero haber nacido como a las Siete Como a las Seis y media de la mañana Ha de haber nacido Pero ahí está guapísimo ya Muy hermoso becerro Miren, aquí están todas ya Vamos a ver a Lucero Miren, ahí está Comiendo Pero hay que dejarlo que coma Porque si no, como se acaba de levantar Entonces tiene que comer sus Calostros De naciencia Tienen que comer todos sus calostros Ahí tienen a Lucero Miren qué bonita foto allí Mírenlos Y trae su copetito también Miren Miren esta también Esta es princesa Ahí están, miren Guapísimos Miren el Lucerito Hola Lucerito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermoso? Chulo, precioso Miren la foto de esta Esta foto, miren nada más Ahí están las tres Y el becerrito ahí en el medio Qué guapas se ven Ahí entraron otras Pero miren la entrada del sol Ahí cómo se ve Hermosas Miren aquí está otra Ey Ey hermosa Ey La rascando Ya dicen No pelá Ahí está Ahí está Miren esa otra foto Miren Qué guapas La verdad Honestamente muy hermosas Miren ahí Vamos a ver Otro becerrito Que este estaba malito Este también estaba malito Y lo sigue malito Mírenlo Ahí está Miren ahí está Tiene diarrea todavía Ahí se ve Entonces todavía Todavía está malito Este ejemplarcito hermoso Ahí están todas las hijas Las novias de rojo Miren Aquí está Hola hermoso ¿Cómo estás? Este es el que nació afuera Con su mami Que lo oí Nació allá afuera En el campo Miren cuando están malitos Cómo están Tristecitos Ahí están Miren Ahí Hola Ahí está Miren Ahí está Ahí está la diarrea En su manita En su patita Ahí está Entonces todavía Este hay que reportar Lo que sigue malo Para que El doc lo Lo inyecte Pero ahí están Miren Ahí están Entonces también Las popos Quieren decir mucho También Ves que No detecta uno Los problemas De los ejemplares No los detecta uno O sea Que ya se ven físicamente Se ven muy bien Miren Ahí está El olito chiquito A ver quién lo bautiza Ese becerrito A ver quién lo bautiza Mirenlo Ahí va Guapísimo becerro Miren aquí Entonces A veces no detectamos La malicia Del La mal Que están a veces Los ejemplares No los vemos Y este Y se ven bien Físicamente se ven bien Pero el problema Empieza cuando Cuando ya Ya pasaron Dos Tres días Es cuando ustedes Ya empiezan a detectar El mal Entonces las popos También quieren decir Mucho Por ejemplo Miren Les voy a enseñar una Aquí por ejemplo Soy muy Soy muy curioso Yo la verdad Y por ejemplo Esta popo Miren esta popo Está muy 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 gris Muy café Entonces No es No es normal Esta popo Es de un becerrito Pero no sé De cuál becerrito Ahí está Y acá está Otro poquito Miren Miren Ahí está Entonces Es como Como muy Esa Esa popo No es buena Entonces Ahorita tengo que ver Quién es el que trae Esa popo Si lucero O el becerrito Que Que tiene la diarrea O la lolita Porque una grande No es ¿Entienden? Entonces lo que ando ahorita Checando La lolita Está comiendo bien Pero luego Están comiendo bien Pero este No Ya está limpiecita Miren Está limpiecita Luego están comiendo Muy bien Y el mal Empieza Empieza Después Entonces por eso Voy a checar Bien O sea Detectar bien Los problemas Con estos becerritos No sé De quién es la popo De una De una grande No Pero aquí Vamos a ver A lucero Tal vez lucero O tal vez Miren lucero Está un poquito Embarrado Se me hace Que es de lucero Este Puede ser de él Porque ahora No está este No está muy brincón Miren Ahora está quietecito Ya ve que ellos Son muy Muy este Correlones Donde quiera andan Pero miren Puede ser de él Pero bueno Pues esto es lo que quería mostrarles Esto es lo que quería enseñarles La Lo que pasa Aquí con estos Ejemplares Y estar al pendiente Todo el tiempo de ellos La verdad Pues ahí está El gran hijo de Lolo Miren Igualito A Lolo Carita Igualita Y ahí está su mami Miren Miren viendo Y si Allí está Pues ahí los dejo Con este gran ejemplar Espero y les guste Un abrazo enorme Saludos y bendiciones Y mucho mucho éxito Que la magia le ex Haga que sus metas Y sus deseos Se realicen para todo Siempre sonríenle a la vida Nunca se cansen de lo que son Nunca se cansen de lo que hacen La verdad Es lo maravilloso De todo esto Todo Todo Vivir En todo esto Pero como digo Siempre hay que ser bueno En lo que uno hace Ya seas en la oficina Ya seas como Lo que te dediques Si eres barrendero Eres de limpieza Eres De Todo Todo La verdad Hay que ser muy bueno Se los recomiendo A los chavos También en la escuela Échenle ganas A la escuela Porque al final de cuentas Pues los que gastan O los que gastamos A veces somos los papás No justificamos No nos estamos justificando Ni nada O sea Échenle ganas Para que al final Ustedes sean Alguien de provecho En la vida Porque en esta vida Nadie tiene comprada La vida Y nadie tiene El camino Que uno quiera Dirigirse a ese camino Si quiere uno Caminos Hay diferentes ¿Entienden? Siempre hay un camino Para todos Siempre Siempre Él nomás es La decisión Que uno quiera tomar Que camino Debe tomar uno ¿Vale? Pues es esto Lo que quería decirles Miren Y siempre Siempre Van a ser Alguien importante En la vida Pero hay veces Que uno tiene carrera Y la verdad No hay trabajo Para uno No lo tiene uno La verdad Pero bueno Tratar de buscar uno El trabajo Si no tienes el trabajo Y tienes el título Pues bueno Empieza desde abajo Si no hay trabajo Luego empieza desde abajo Muchos tienen la oportunidad De Detienen la carrera Y ya Le salen oportunidades Antes de Que se reciban Ya tienen trabajo Entonces Pues bueno Échale ganas No nomás Crean que La escuela Y todo eso Lo bonito Lo bonito Es cuando uno Ya cuando sale Uno de la escuela Ya sabe uno Hacer las cosas Como los veterinarios Van a hacer Sus prácticas En los ranchos Y no tienen Ni idea De cómo inyectar Un animal No tienen Ni idea De cómo O sea Nada ¿Me entienden? Entonces Hay que empezar Desde abajo Siempre Para poder llegar A ser Alguien importante En la vida Siempre ser bueno En todo lo que uno hace Yo en mi caso Bueno Yo si me dedico A algo Porque yo he sido Guardia de seguridad He sido He ayudado En el campo A escardar A agarrar la yunta O sea A manejar tractor O sea Todo eso ¿Me entienden? O sea La verdad Y yo donde me pongan Siempre trato De adaptarme A donde me pongan Siempre trato De ser Bueno Y siempre trato De ganar Más Siempre tratar De ganar Un poquito más De dinero ¿Me entienden? Eso es lo que Ese es mi caso Ser bueno En lo que hago No me gusta Hablar de nadie Ni me gusta Traer en la boca A nadie Hay veces Que hablan De uno Pero Bueno A veces Eso hablan Hablan de uno Porque es un peligro Uno para Esas personas Que hablan mal De nosotros ¿Me entienden? Entonces Siempre traten De De ser Alguien importante No se preocupen De que la gente Habla No se preocupen Que no No los amedrente Nadie ¿Me entienden? Siempre miren Para arriba Siempre miren Hacia arriba Nunca miren Hacia abajo Siempre su mirada Arriba Porque eso es Lo que nosotros Somos Así seamos empleados Seamos lo que seamos Siempre tenemos que Traer la vista arriba Porque Así seamos barrenderos Seamos lo que sea Siempre estar orgulloso De lo que uno es ¿Me entienden? Siempre Hagan de cuenta Que yo en mi caso Yo estoy orgulloso De mi trabajo Me encanta Mi trabajo Y si he sido Herrero He sido De todo Y la mera verdad Me encanta Mi trabajo ¿Me entienden? Me encanta Me encanta Esto es mi pasión Trabajar en el campo Pues ahí está Los dejo con hijos De Lolo Ahí está su mami Hermoso Todito Miren lo guapísimo El Lolo A ver ¿Quién lo quiere bautizar A Lolo Trabajar en el campo?